Estoy tarde, el de vuelta afuera y yo estoy en la cocina, vamos, vamos con el Blake, se me quedó la llave, y como yo me lo imaginaba, el de vuelta afuera, o sea que vamos a tener que esperar otro Google, y lo bacano es que el me cobró entonces, nada, te esperas, oye. Ya acabo de entrar al estudio de Blake, y esto es lo que yo me encuentro. Mi abuela, la gente. El está bailando, se está cortando el cabello, y él está bailando. Siempre Activity, el brother, aquí, en el área. Esa agua te tiene que buscar. El brother. Me ha dado banda, pero tú eres mi hijo. Nada más quiere vivir metido aquí, no quiere bajar ya para el barrio. Trabajar, hay que trabajar. Sí, pero que esto está lejos. Y caro sale que venían para acá. ¿Verdad? Sí. En todas las partes tenemos todo esto, pero podemos recorrer hasta aquí arriba, ¿se entiende? Muy importante también, ser selectivo, ¿verdad? Aquí abajo podemos ver la recepción del atón, que es muy importante, ¿eh? ¿Verdad? Ok. Y así terminamos con la conclusión del día de hoy. Este es su nombre, Blake. Saludos. ¿Qué me haces aquí? Yo quiero que toquen a Blake lo que está haciendo. A ver si me da tiempo. Estoy corriendo. Blake, ¿está cansado? ¿Falta otra? ¿Falta otra? Diga, padre. ¿Está cansado, Blake? ¿Está cansado, Blake? Dale, man. Métese. ¿Otra vez? No, no. Ya. Oh, no. Yo iba a decir. Eh... Me ha costado... Espera, porque este tigre es puro ventoretto. Eh... Yo no sé cómo yo terminé el baúl de un carro. Con este padre. Espérate. Jeje. ¿Por qué es que él va tan rápido? Espera. Jeje. 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 Nadie se está esperando. Jeje. 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 Ok. Vamos a ver qué están haciendo. Jeje. 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 Deja. Con 8€ de los. Tempranqué. No. Yași... 義... y yo pagaron el aire para que tú desde que aquí pero para teble y por durmé que tenemos zapatillas quítate los zapatos a lo real señor un dato de blain siempre me con el culo fuera yo no sé por qué por el centro viene la raja y al pasito se está encuerando yo estoy jugando con mi chico he dicho mi gente FELIX 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 Casi cerrado Jules Renard dijo hay momentos en los que todo vaya el chico es en TV mamá me hizo un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado yo estoy maravilloso está asustado shout out solo quiero decir gracias mamá por haberme ¿cuánto te pagaron? $100 vamos a ver si se te hace el primer caso señor director que pase no litigar yo yo ¿se apoya en TV? esperate tú la estás demandando a ella a la voz asumir responsabilidad por tu acto buenas tardes buenas tardes FELIX está demandando a Ninosta explícame por qué le mando y qué sigue ¿qué pasión tiene con ella? muy importante bueno para el altar bueno estoy aquí para demandar a la joven y yo no cuesta la joven vamos a hacerte una suma de $25,000 diablo le explico qué pasa mira esa calma no vamos a subir no 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 es que pueden TV no 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 amigo ya señores a mí se me está olvidando seguir grabando so no te llamo como muy guardando yo soy el Uber no te llamo como Vohor hablando mierda y a mí se me está olvidando grabar eso o sea antes de que vi una locura pero vamos a grabar este ching ya que vamos para acá bote la llave a la casa mucho mucho